¡Suscríbete! 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 el precio, privatizando, traficando, lo hacen con desprecio. Pensa lo que te digo, no te pongas atención, subúdicos que vivo, pegándonos como tragos, como se detectan a los baleados de su lado, tipo el Estado, que los mantiene bien vigilados, con mucho miedo a demonizados. Así, muchos los pacientes, los dominados, estados, cachados, consumidos, apagados, no los manifestamos, no los despertamos, y ya no protestamos, los tienen secundados. Este se ha dominado, los sanados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Este se ha dominado, los sanados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Este se ha dominado, los sanados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Anestesiados, dominados, los tarados, así vamos, nos vienen acorralados, a ver cuándo despertamos. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, por favor, no se vaya, no que arruinen la función. En tu gracia lo ves, no se vaya, quédese, si no tiene, no se raje, quédese, estoy hablando a usted. Entonces go инsocente quinto, es una falta de respeto, si no tiene, no hay problema. Yo desvisto hasta una cena, puedo Because I colaborar con lo que pueda jugar, con monedas, con mi gente, es testimonio de la calle porque soy callecero. pero me gustaría recordar el mundo entero con mi amigo David Oscar cosechando sonrisos a todo dinero, lo que más deseo, por eso me elevo viendo sonreír a los niños, a los abuelos, a los que están en la calle a las chicas de mis padres que hacen los básicos deliciosos, hoy se me espanten a las madres solteras, a las madres casadas y a todas las futuras madres embarazadas a los vencedores de helado, a los vencedores de cerveza y a todos los picantes que como siempre están de la cabeza por favor una vez más, acá les decís el sombrero arriba de la mesa el sombrero ya llegó, no se vaya por favor, por favor, no se vaya no me arruine la función, esos de a ti ya lo ven no se olviden que deseen, que ahora vienen los picantes por favor no se vaya a usted, no se vaya a este teñir no es una falta de respeto, si no tiene no hay problema yo te invito hasta la cena si mamá, ya está, ya terminó si, si, nos pasamos el tiempo, no se ve espera que lo vienes los picantes y vamos a probar el vino y lo vienes los picantes y vamos a probar el vino a ver si está bueno gracias, el hecho de estar cumple gracias, el castell, el castell